¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. Y les comento que tuve un fail al momento de grabar, y sí, ya que la otra grabación estaba muy fuerte el sonido del audio. Así que como ya lo arreglé, tuve que jugarlo otra vez. Así que sin preámbulos, ¡comencemos! Y saludos para todos, a todos, a los que nos ven. Así que, muchos saludos. Así que nos vamos un poco más lento, para que, para que el video pueda durar, o sea, para que el capítulo pueda durar un poquito más. ¡Oh! Cuidado. Esto va un poco. ¡No! Salte muy, muy mal. Así es. Ya, vamos de nuevo. Así que, para comentarles que ya la partida que se guardó, se va a seguir grabando. En esa sí. En esta es para... Para que puedan ver que lo estamos jugando sin ningún fail. O sea, sin ningún fail de audio, más bien. Pero por lo menos lo revisé. Y lo iba a editar para subirlo, pero no. Así que... Tengo que revisarlo antes de subir. Vamos con el nivel 1. ¡Oh! Fuegos artificiales. Pero... Pensé que iba a saltar menos. Vamos con el nivel 2. Ok. ¡Para! ¡Uy! Casi. Parece que tengo un problema de delay. Parece. Sí, parece. Sí, parece. Ok. Eso estuvo cerca. ¿Cómo dio esos... Hermanos... Hermanos martillo? No sé si... Si es correcto. Ah, pero no importa. Bueno, esto era lo que le quería mostrar a todos. Aparte que en la versión de Super Nintendo no pude mostrarlo porque... Por error me metí a la tubería y por eso no se mostraba. Así que ahora sí, lo vamos a ver. Ah, pero lo estamos viendo, sí. Vamos. Uy, hay que tener mucho cuidado ahora. Que buen salto. ¡Ay, no! Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Uy, casi me caigo. Bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Mario! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos vamos con este nivel! Oh, bien Murió Uy Uhhh Bien Casi Estuvo cerca Llegamos al castillo y llegamos Un aplauso Un aplauso para Mario Bien Perfecto Cuidado No lo toque Tenia que ser Tenia que ser Nooo Lo toque Toque el fuego Salta Bien 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 Nooo No No No, que se aleje, que se aleje No 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 O No 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 Así que, ¡bye gente!